¿Qué es la Feria del Pescado? Nosotros como Secretaría Municipal de Empresas Desconcentradas hemos planificado casi con dos meses de anticipación la Feria del Pescado para que se lleve de la mejor manera. Tenemos algunas asociaciones, personas particulares que han hecho su debida, tienen su debida autorización para que se lleve de la mejor manera y brindar el mejor servicio posible al ciudadano. Alrededor de 150, 160 comerciantes que se habilitaron para participar. La Feria inicia de cuarto hacia el quinto anillo, el primer sector es de pescado cocido, en el centro tenemos el pescado crudo y al final tenemos todo lo que son ramas anexas. Tenemos alrededor de 50 personas del gobierno municipal junto con la Guardia Municipal también apoyando en todo lo que es seguridad para la ciudadanía. Apoyados por otras direcciones, el tema de DEM, viendo el tema de seguridad, también control de productos, gracias a Dios nosotros acá en esta feria no hemos tenido ningún problema de productos en mal estado. siempre buscando la mejor manera de brindar el mejor servicio a la ciudadanía que es para ellos.